Adherir a todas las medidas que dictamine CETERA, en este sentido, el martes 3 de julio va a adherir a la media nacional en contra de la represión que se está llevando a cabo en varias provincias a lo largo y a lo ancho del país. ¿Cómo es la adhesión? Es sin asistencia a los lugares de trabajo y vamos a movilizar dirigencialmente. ¿La situación cuál es en estas provincias? ¿Fue principalmente por el tema de violencia? Sí, la CETERA quiere dar un alto a la violencia que manifiestan en algunas provincias por el reclamo de justos salarios, el tema de la defensa irrestricta de la educación pública, paritarias nacionales, mayor inversión educativa, son los ejes nacionales. Acá en la provincia también estamos muy preocupados por el tema de que hoy hay un centenar de colegas provinciales reemplazantes que no han podido acceder al salario del mes de marzo. Nos preocupa también que no se han cumplido con las paritarias del 14 de marzo, en la cual más de 9.000 docentes no se les ha abonado la bonificación por título, colegas titulares. Así que esto ya lo hemos planteado al Ministerio, no hemos tenido respuesta en forma oficial, si bien hemos charlado informalmente, no sabemos cómo se van a realizar esta readecuación, estos ajustes en lo que hace al salario del docente. ¿De cuánto es el pago por título? 300 pesos por mes, por persona, y esto se había acordado para el mes de marzo, hay una deuda de varios meses que no sabemos cómo se va a liquidar, y como así también ciertas malas liquidaciones en otros ítems como ser antigüedad, estado docente, que también estamos pidiendo que se haga un relevamiento total de la liquidación de los docentes. ¡Gracias!